Maestro Alejandro Gersmanero, muchas gracias por estar aquí en esta mesa. Es un honor. Manuel Bartlett, senador, amigo, muy estimado, querido, compañero Rodrigo Delfina, general Gallardo, es un honor compartir la mesa con ustedes. Una de las funciones esenciales de los estados modernos consiste en proveer de seguridad a sus habitantes. Sin embargo, en la medida en que nos encontramos en el marco de democracias constitucionales, la garantía de seguridad no puede ser establecida a cualquier costo, sino que requiere sujetarse a los criterios establecidos en la Carta Magna de una nación. En el caso de México, desde 2011, nuestra Constitución ha colocado los derechos humanos como parte fundamental de nuestro sistema normativo, por lo que la provisión de seguridad debe realizarse en apego a la declaración de los derechos humanos y a los distintos tratados internacionales firmados por nuestro país. Hablamos de un país ya ocupado por la delincuencia. Sin embargo, la situación que se vive en México es deplorable. No solo porque los índices de seguridad han aumentado en forma alarmante, sino porque a la par han crecido las denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad. Como consecuencia de ello, la confianza de la ciudadanía hacia dichas autoridades se ha ido deteriorando, por no decir que ha desaparecido. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, cada año se registran 22.8 millones de víctimas de delitos, lo cual equivale a decir que casi 3 de cada 10 personas en nuestro país han sido víctimas de un delito. Asimismo, la décima encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI señaló que casi el 68% de las personas mayores de 18 años considera que su ciudad es insegura. Sin embargo, el número de denuncias es escaso. Los datos de la primera encuesta muestran que el 93% de los delitos sufridos por la ciudadanía en México no se denuncia. El 93% no se denuncia. En la mayoría de los casos, debido a la desconfianza en las autoridades colusión con los criminales, para nadie es un secreto que la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia se encuentra fracturada. Una fractura que es aún más comprensible si se toman en cuenta casos emblemáticos como los de Ayotzinapa, Tanguato y más recientemente Nochistlán, donde distintos niveles de la policía se han visto involucrados en la ejecución de delitos contra aquellos que supuestamente deberían proteger. En este contexto, marcado por una crisis en las instituciones de seguridad y como un intento para lavar su imagen, el Ejecutivo Federal lanzó una iniciativa conocida como Mando Único, mediante la cual pretendía o pretende eliminar las corporaciones policiales locales, municipales, con el fin de evitar la infiltración del crimen organizado. Aunque a primera vista la eliminación de las instancias locales de seguridad podría parecer una medida positiva, otorgar mayores poderes a las policías estatales y a la policía federal sin establecer una instancia cercana a las necesidades diarias de la ciudadanía, entraña más problemas de los que pretende solucionar. De ahí que recientemente el Senado modificara la iniciativa del Ejecutivo para mantener las policías municipales. Sin embargo, abrió la puerta para que éstas pudieran ser intervenidas en situaciones de gravedad. Así, el llamado Mando Mixto, aprobado por el Senado en junio de este año, establece un sistema de coordinación entre la Federación, las entidades y los municipios para ejercer las funciones de seguridad pública con el fin de hacer frente a la crisis en la que actualmente nos encontramos. Con todo, como la propia bancada de Morena ha defendido en tribuna, la iniciativa que se ha enviado a esta Cámara no tendrá los efectos esperados si su enfoque sigue privilegiando la intención de controlar a los cuerpos de seguridad municipales y comunitarios antes que propiciar las condiciones para que las fuerzas de seguridad locales ejercen su labor en condiciones dignas y estableciendo vínculos de confianza con los habitantes de las comunidades. Esto requiere que se tomen en cuenta las diferencias específicas de pueblos y comunidades, incluyendo los 418 municipios de Oaxaca que se rigen por el sistema de usos y costumbres, al tiempo que se emprende un amplio proceso de capacitación de las policías en todos los ámbitos y de combate a la corrupción en el seno de esas instituciones. Con el objetivo de profundizar sobre los elementos necesarios para una verdadera reforma al sistema de seguridad pública, hemos convocado a este foro. Seguramente, sus participaciones ayudarán a que nuestro trabajo legislativo tenga mayor fundamento y sirva para transformar las condiciones de vida de nuestra ciudadanía. Por eso, me permito pedirles ponernos de pie. ¿Qué cosa? Siendo las 11.40 de la mañana del día, 10.40 de la mañana del 24 de octubre de 2016, declaro formalmente inaugurado el foro de seguridad pública y mando mixto policial. Muchas gracias. A continuación, va a dar inicio la primera mesa. vamos a dar unos minutos para que los ponentes puedan pasar a su lugar.